Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy os traigo un vídeo colaboración con la página web DressLily que os voy a dejar por aquí escrito para que la entendáis un poquito mejor. Y bueno, ellos me contactaron y me dieron un pequeño presupuesto para que lo gastaran en la página web. Yo en esta página web todavía no había comprado nada, no había probado nada, no había colaborado con ellos anteriormente y bueno, pues aquí os traigo mis impresiones. A ver, ellos han tardado bastante en enviar... No, la verdad es que no. Han tardado aproximadamente 15-20 días en enviarme el paquete, pero os comento que igual normalmente suele tardar más, seguramente, lo que pasa que se ve que con las colaboraciones pues las envían muchísimo más rápido, no sé por qué lo harán así, pero vamos, que seguro que así es, porque normalmente los pedidos suelen tardar un mes o un mes y medio, como mucho, ¿de acuerdo? Entonces, tenerlo muy bien en cuenta a la hora de si tenéis que pedir a este tipo de webs. Y nada, voy a comentaros, no he tenido tiempo de planchar la ropa, porque estoy muy ajetreada con los preparativos de Navidad, pero bueno, os lo enseño aquí un poquito. Les pedí esta blusa, que no vais a verla, digamos, bien detenidamente, así es que os voy a dejar una foto aquí también, en la imagen, para que podáis ver un poquito cómo es. Y la blusa la verdad es que me gusta mucho, lo que pasa es que pedí una talla L porque vi las medidas en la página y pues igual me queda un poquito grande, tenía que haber pedido una talla M. De todos modos, me queda bien, la manga me queda un pelín larguita, pero no importa, mucho mejor porque este tipo de prendas normalmente, como son chinas, siempre tienen tendencia a que las mangas quedan un poquito cortas, no sé por qué, y bueno, pues la verdad es que está muy bien, es bastante moderna, con un cuello Mao, y tiene aquí como una especie de capita que le da un toque muy especial, es como una especie de gasa o viscosa, y eso sí, tengo que deciros que acumula electricidad estática, entonces en cuanto te la quitas, como que chisporrotea por todos lados, pero bueno, que no importa. Y para complementar esa blusa pedí esta, pues vamos a llamarlo este cardigan, que es muy bonito en un color beige, con un cuellecito tipo americana, pero que queda sueltecito de aquí y hace como una especie de piquito, pero tampoco es un pico, porque queda así como redondeado, y la verdad es que está muy muy bonita, tiene la manga también con un puñito en negro, y por detrás tiene un pequeño fruncido con una goma para que se acople más a la espalda. La verdad que esta chaqueta está muy muy bonita, lo único que es una talla única, y en mi caso me está bien, pero si hubiera sido un pelín más grandecita, mejor. Así es que tener en cuenta que yo, por ejemplo, tengo una talla mediana y bastante pecho, por lo cual os puede quedar pequeño. No os arriesguéis nunca a comprar tallas únicas, yo más o menos, porque bueno, es una medida un poco más acorde a la M, pero si soléis tener una talla L, XL y demás, os van a quedar súper pequeñas, así es que las tallas únicas no las pidáis nunca. Y luego, pues comentaros que pedí también unos pendientes para terminar de completar este outfit con este cardigan y con esta blusa, y desgraciadamente me han llegado rotos. Muy mal, porque este tipo de cosas deberían de embalarlas mucho mejor, y no con la bolsita sueltecita dentro del sobre de plástico, porque es que se rompen, es que vienen de muy lejos y se rompen, van a sufrir millones y millones de golpes, entonces deberían de embalarlo mucho mejor. Tener cuidado si pedís este tipo de cosas, porque es probable que os llegue roto. En este caso, estos pendientes son los que yo he pedido, que son monísimos, pero este, este lo acabo de pegar, y más o menos se ha quedado bien, más o menos digo porque creo que está aún todavía muy flexible, la parte donde se había roto, porque se había roto de aquí, fijaos. Aquí tengo el otro, que no he podido arreglarlo. ¿Veis? Se me ha roto, pero vamos, pero... Totalmente. Y la verdad, estoy bastante descontenta, porque de tres productos me llega uno roto, pues qué queréis que os diga. Bueno, pues ya sabéis a qué nos podemos arriesgar con este tipo de páginas que vienen de tan lejos y a lo mejor no embalan bien los productos y, bueno, que nos puede llegar algo roto, como este caso mío. Estoy muy enfadada porque estos pendientes los quería para Nochebuena y me he quedado así pendiente. Pero bueno, ya miraré otros por ahí. Y que nada más que comentadme cositas por aquí debajo. Nos vemos en los próximos vídeos y hasta luego.